No sé si es una buena idea Tendrías que estar contenta Encontré a mi hermana Díganle hola a la silla de nena ¿Y por qué tenés esas manchas? Papá una vez nos dijo que estabas muerta Es muy peligroso ¿Vas a poner en riesgo a toda tu familia? Nuestra prioridad son nuestras hijas ¿O te olvidas que todavía desaparecen nenas? Se la tendrían que llevar como si la llevaban a la tía ¡Ema! ¡Ema! ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Quién te lastimó así? ¿Quién es la hilandera? A lo que le llevan las nenas Aaaaaaah! ¡Ema! 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 ¡Suscríbete al canal!